Música Póngelo de adelante Si fuera un carro en la nieve Parate de la silla, deja ver que tú tienes Dependiendo lo que tengas, ver si me conviene Y dices, súbele el volumen en el carro Ponme la chapa pa' atrás que después yo te agarro No te gusta caminar, si no prende en el cigarro Tranquila, bebecita, si se tira no apago Ok Póngelo de adelante en el piso Póngelo, póngelo Póngelo de adelante Música